Para esos programas, no sé qué cosa. Oye, me gustaría que incluyeran temas de, no sé yo, o simplemente al lado del programa y es que es lo máximo. Más cámara, más cámara. ¿No se ve este cable aquí? No, no. ¿Y aquí para Jolio voy? Nada. Sonreído, eso está bien. No, cierre temas. Bueno, disculpa, me estoy poniendo muy creativo, es en la obra. Ponte de este lado. ¿Aquí? Ahí, sí. Al lado de la marca. Ok. Está bien, está creativo. Con la cámara uno. La luz. Esta. Sí, reacciona aquí un momento, por favor. ¿Cómo está la luz? ¿Se mete la luz? Sí, yo voy a ver. Ahí está la luz. Ah, sí. Ok. Vamos a conservar la luz. La pongo más cerrada. Pero se la ponemos más para allá, güey. ¿Más para? Sí, más para allá. ¿Vos se la hace allá? Sí. ¿Más cerrada? Sí, por favor. Fue un plano medio cerrado. A ver, yo te despilaste. Déjame, déjame ver la laptop abajo. Más, güey. No, no, más para allá, pero ahí está ahí justo detrás. Dale, 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 dale. Es cuestión de cable. Ah, es cuestión de cable. Ah, bueno, por ahí lo llevo más. Cierrate más, por favor. No se va de la... Cierra, 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 cierra más. Ok. No, güey, envejo el cable. Ok. Cuidado. Y con el silencio fue en ese... Baja, ajá. Ok, le abré más el plano. A favor, a favor de la derecha. Ok. No, 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 ponlo en el centro. Ok. Baja, menos aire arriba. Mira, filma lo que él está haciendo. O sea, la pantalla de él y eso lo que él está haciendo. La interacción que tiene ahí en el tuide. Yo lo he grabado todo. Ok, ahí estamos. Listos. La que está, porfa. La que está. ¿Dónde está? Todo eso que está pasando. Esa interacción que ella se está moviendo. La dirección de ella. ¿Ya está? Todo eso. Ahí está con la claquenla. La claquenla, todo eso. ¿Aquí? Más arriba. En todas las escarras. Exacto. Ahí. Ok, preparados. Más atrás, porfa, hacia su rostro. Ahí. Acá. Violencia para todo. Me parece que da un aporte a los profesionales de Venezuela. Testimonios a mí. A ver. A su familia. Apóyan el emprendimiento. Ok. ¿Listos? Testimonios, ¿no? Ok. Venga. Dale. Testimonios aviación. Mis felicitaciones a Rafael y a su grupo, a su equipo de gerencia para todos. Como su eslogan lo dice, es el primer programa de gerencia en Venezuela. ¿En qué mejor momento que este país lo necesita volver a crecer? Mis felicitaciones a él por emprender la gerencia en todos sus ámbitos. No corten. Uno más. Vamos a hacer uno más. ¿Vale o no? Sí. No. Pero yo he dicho mejor. No perfecto. Ok. ¿Igual? Sí, igual. O sea, igual, pero vamos a hacer uno más. Ok. Ok. ¿Listos? ¡Action! Mis felicitaciones a Rafael y a su equipo de gerencia para todos. Como su eslogan lo dice, que es el primer programa de gerencia en Venezuela. ¿En qué mejor momento en este país que tanto necesita volver a crecer? Bien, lo tenemos. Bien. ¿Listo? Gracias. ¿Se ve? ¿Primera que hago? ¿No? ¿Pues a que oye? Sí, sí. ¿Pues a que oye? Sí, sí. Está muy bien. Rómpelo. Agua. ¿Qué? ¿Quiero comer agua? Yo voy a beber agua. ¿Estás cansado? Sí. Vamos a programar.